Música 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 Ya, 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 ya Dice, brrrr, si los pillan por el área Dice, brrrr, 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 brrrr Sí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Edithé Brr, un chilo que yo por la calle dice Brr, un chilo que yo por la dey co dice Si lo pillo por el área 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 dice